creo que yo vi una foto del mayor dice una con algo que fue lo que mayor 6 tiene con cuadritos loco mi madre mi cuerpo está rula la cabra hay un agradecimiento para los dj ya que la canción de icoteca está pegada que te pega y si más ustedes tan claro y la gente se la sabe ahora yo quiero como mi bacanería personal de la pata ven mi bacanería personal para los dj tú vas tú sabes cuál va a ser que yo le voy a regalar 50 mil pesos al dj que me mande el vídeo o la discoteca entera aprendía los fly voceando la gente el día que gane en el primer lugar de 50 mil pesos porque el digo está pegado novena difícil ahora el día que gane de segundo de segundo el día que gana el segundo leguado 25 mil primero y segundo lugar mándame un vídeo este fin de semana empieza a rodar con la discoteca llena voceando con el mundo el desacatado que estoy hoy un agradecimiento al final el tema está pegado me siento contento con los dj pero no me está rompiendo mándenlo bien mándenlo vídeo no me está rompiendo mandenlo bien no me está rompiendo mí y